¿Cómo están? Como saben estamos trabajando con los vídeos de Bobcam para Solidworks y en el vídeo anterior acabamos de analizar las estrategias de mecanizado para mecanizar o cortar esta pieza que es una superficie cambiante de la mejor manera. Analizamos las funciones estándar que se podrían aplicar y las funciones pro que se podrían aplicar y las ventajas que tienen cada uno sobre la superficie. Ahora vamos a aprovechar esta pieza para analizar otro tipo de estrategia que son las estrategias premium. Las estrategias premium son estrategias de mecanizado que se encuentran debajo de nuestro módulo de multieje. Normalmente se aplican para piezas de cinco ejes en adelante o cuatro ejes pro pero en muchas ocasiones las podemos utilizar en estrategias o en superficies tres ejes. Específicamente la estrategia de corte guiado por superficie la cual básicamente va siguiendo muy parecido al equidistante pero manteniendo la forma o la normal de la superficie seleccionada. ¿Ok? Además de esta contamos con paralelos que va paralelo a la superficie a lo largo de la curva, trazo entre dos curvas, básicamente va a seguir la curva o la superficie seleccionada utilizando dos bordes de geometría 2D o esquinas paralelo a múltiples curvas, proyectar, como lo dice nos permite proyectar, trazo entre dos superficies es lo mismo que entre dos curvas pero utilizando superficies como base, paralelo a superficie y como habíamos dicho guiado por superficie. Vamos a aplicar esta estrategia porque para este tipo de pieza hace una gran diferencia. Vamos a decirle que vamos a usar la misma herramienta de 6.3 que aplicamos para todas las anteriores y la superficie que vamos a aplicar nuestra superficie guía es esta. Solo seleccionamos la superficie, presionamos confirmar y al seleccionarla definimos si vamos a ir a lo largo o alrededor de la superficie. ¿Ok? Definimos si queremos ir en un sentido o si queremos ir zigzag. Muy, muy parecido a cualquier interfaz de Bobcat. Todo tiene una fotografía explicando qué está haciendo. Si queremos entrar del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En este caso tenemos un poco más de control porque podríamos extender o redondear las esquinas. Entonces yo puedo llegar y decirle yo quiero extender esto a un 50% del tamaño de la herramienta para que salga. Presionamos OK de la superficie. Control de herramienta es muy importante que si están trabajando en tres ejes vayan acá y le den un clic a tres ejes. ¿Ok? Una vez seleccionado esto tenemos la opción de revisar errores que es lo mismo que revisión de colisiones que está en la función de tres ejes pro. Nos permite seleccionar en base al filo, el mango, portarramientas o el sostenedor. Enlaces es como queremos ingresar a la pieza. La entrada y la salida que queremos usar si queremos aplicar algún tipo de entrada y salida y qué tipo queremos que sea. Que sea arco tangencial o quiere que sea arco en reversa. Todos tienen su fotografía al igual que están acostumbrados en las versiones anteriores. Solamente que están localizadas en las otras estrategias. Solamente que están localizadas en otra posición. La retracción. ¿Cómo queremos que sea la retracción? Estamos trabajando sobre un plano o sobre automático o sobre un cilindro o sobre una esfera. En este caso vamos a dejar una retracción plana. Desbaste si quisiéramos hacer multipases o si quisiéramos hacer un espejo de este trazo, una proyección de este trazo hacia otro lado. ¿Sí? O una simetría, como le quieran llamar. Espejo, simetría, proyección. Podemos rotar o crear una secuencia de esta. Entonces la diferencia que tiene nuestra versión premium a la versión estándar es que muchas de las cosas que tendríamos que hacer por separado, como digamos extender, tendríamos que usar la edición de trazo de herramientas o crear una secuencia de trazo de herramienta, lo tendríamos que hacer con secuencia de trazo o ponerle multipases. Todo lo hacemos acá mismo, en la misma ventana. Entonces lo que pasa con las estrategias premium es de que hay más control. Presionamos calcular y el software va a calcular su trazo correspondiente. En este caso nota cómo vamos con en contra de la normal de la superficie. Lo que van a notar es que mantiene un equidistante, pero va de atrás adelante. Vamos a cambiar para que no vayamos aquí en parámetros a lo largo, sino alrededor. Presionamos calcular. Ahí está. Y podemos ver algo muy interesante. Cuando el trazo llega aquí, la distancia entre corte no es como la del corte plano o la del corte plano equidistante. Vamos a permítanme un segundo, voy a poner este para comparar. Vamos a ponerle en la misma dirección. 90 grados. Acabado. Calcular. Y podemos básicamente ocultar todos los trazos de herramienta. Aquí. Este sería un corte plano normal. Bien. Este es un corte plano avanzado que pone dos distancias. ¿Sí? Normal. Dos distancias. Este es un corte adaptado a superficie como el que pudieron ver. Lo que hizo el software fue adaptarse de la mejor manera a la superficie para que no queden escalones, pero manteniendo una distancia constante. ¿Sí? Entonces, si agregamos la misma distancia que pusimos acá, que fue una distancia de paso de punto 5. Vamos aquí a paso. Esto. Quiero ponerle la misma distancia en parámetros. Vamos a poner no un milímetro, sino punto 5. Y presionamos otra vez calcular. Van a ver la gran diferencia que hay entre las dos estrategias. Esto es un corte plano normal. Este es un corte plano avanzado de dos distancias, donde el software tiene que reducir automáticamente estas para poder mantener sin escalones. Y este es un corte plano utilizando nuestras estrategias. Noten que no quedan escalones nuestras estrategias premium. No quedan escalones, sino que nos adaptamos a la forma manteniendo la normal de la superficie. Y esto es excelente. Esto es muy bueno. Significa que vamos a lograr un acabado perfecto, sin necesidad de irnos a hacer un equidistante que nos puede dejar cremalleras o de poner un paso pequeño que nos puede tomar mucho tiempo. Acá tenemos un paso equidistante bajo la normal de la superficie. Esto es muy, muy interesante lo que el programa puede hacer. Ya que se adapta a la forma, es Flowline, es el nombre en inglés. Porque va con la normal de la superficie, pero mantiene esa cualidad del equidistante. Bueno, espero que hayan entendido la diferencia que tenemos entre estándar con escalones, Pro, eliminando escalones, y Premium, eliminando escalones y eliminando pasos pequeños, manteniendo a la normal de la superficie. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse al canal. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos aquí para ayudarles. Que estén muy bien. Hasta luego.